hola qué tal a toda esa gente que esté en vivo ahí ahorita quiero compartir con ustedes algo tuani ayer chatee con mi ex novia y ahora me reconcilié con ella y ahorita voy a hacerle la visita ya son las 4 de la tarde pero voy sobre y ando buscando un taxi, es más había un taxi, me lleva al reparto hotel hermano, que onda hermanito, voy rápido hermanito voy alegre porque mi ex ya volvió conmigo hermano y vamos sobre hermano y en cuanto me lleva hermanito al reparto hotel hermano por eso cuando me va a cobrar 60 pesos pero qué te pasa vos si vale 30 la carrera hermano pero qué onda me va a llevar en 30 si o no 60 córdoba vale la carrera hermano 60 córdoba cara de qué me miras aquí el triciclero vas con aire vos crees que la gasolina yo llego echame 300 pesos pero sólo en 200 sabias vos que voy grabando un en vivo hermano, vos no sabes quién soy yo loco hasta te puedo recomendar con los clientes para que para para que ellos te llamen y así vayan buena mano con vos hermano no sabes que yo soy influencer voy grabando un en vivo ya vieron entonces 60 córdoba te estoy cobrando 60 córdoba ya vieron amigo ya vieron yo estoy grabando este en vivo me monto en el taxi y me quiere este tema me quiere peinar con 60 va a estar chocando pero ya viste por ya viste por no llevarme en 30 si ya vieron usted 30 córdoba y voy de mi novia este más se pone en un plazo me está peinando este más está loco mira yo no te estoy robando loco yo no te estoy robando yo ese es mi trabajo vale 60 córdoba qué es lo que te pasa qué caso la gasolina a mí me la regalan o que va en triciclo vas con aire aquí hijo mírate la jícaras de chilaquilas quemado del sol aquí vas vos no me conoces a mí es que yo te he visto son un coyote son un coyote y aquí te montaste y me vas a pagar 60 córdoba que vale la carrera muchachos ya vieron y con cuánto te montaste 30 pesos te voy a pagar 30 pesos vale 60 córdoba la carrera que uno me va a pagar lo que vos decías caso yo llego y le digo al madre la gasolina era más echame 600 y sólo 250 no yo tengo que pagar lo que es que crees porque no se me cocen los riñones donde era aquí aplastado vos crees te estoy cobrándolo justo hermano de 60 córdoba un poquito de gasolina para él un gator es lo que te va a decir algo mira mira ustedes que están viendo ahí loco la gente a mí me está viendo casi 60 mil personas a mí no me interesa que sepa que son te voy a conseguir clientes loco todo sinvergüenza coyote loco eso vale la carrera eso me tienes que pagar loco mira loco mira te voy a hacer sinceramente yo te voy a pagar yo te voy a pagar 30 pesos te voy a dar 30 pesos está loco 30 pesos te voy a pagar 60 a cordoba sinvergüenza si no sé qué está trayendo la gente es más mira sólo 20 20 pesos lo que te puedo dar sin querer madre que te pasa ya que está loco yo no me estoy bajando ya vieron qué te pasa qué te pasa qué te pasa me bien no me vas a dar a mí 20 pesos no no hombre